Hey como estan todos estamos aqui en el notizzo WTF y hoy estamos a jueves 6 de octubre del año 2016 y hoy tenemos 4 noticias en un mismo video, empezamos con la primera que nos trasladamos a ya hermosillo, resulta que fue baleado al ex participante de la tercera temporada de la voz mexico eduardo chora y despues de este incidente streamio a traves de facebook para informar a su hija y aseguro que todo estaba bien, el cantante se grabó a si mismo cuando iba al hospital donde el doctor que lo atendio pidio conservar la calma y le informo tener 3 heridas de bala en el cuello, pecho y brazo y lo que dice en el streaming que lo transmitio todo ensangrentado dice mi amor te amo mucho mija, te amo mucho isabel, todo va a estar bien, acabamos de tener un accidente, todo va a estar bien de acuerdo con los medios la balacea tuvo lugar alrededor de la una y media de la madrugada cuando termino el evento gratuito el macro cual es organizado por la estacion la mejor que es la local de 98.5 y se presentaron grupos como los buites de culiacán, banda el recodo, la brisa, la séptima banda y arranque entre otras él y otras personas fueron atacadas por el sector de palo verde atrás del expo forum si quieres ver el video lo que sucedió te dejo aquí en la descripción vamos con la siguiente que nos trasladamos allá a córdoba veracruz resulta que unas estudiantes de la escuela secundaria y bachilleros de artes y oficios realizaron una protesta por el aumento de los precios del transporte público y fueron agredidos por una mujer que en internet lo llama lady golpes que bajo de un camión en el video grabado por uno de los alumnos y difundido en internet se observa a la mujer que vestía todo de rosa baja de un camión visiblemente encabronada y encada a los muchachos uno de ellos intentó explicarle a ella el motivo por el cual estaba estaba protestando sin embargo la lady golpes madrio al estudiante y a una joven que intentó calmarla tras la gresca los jóvenes rodearon a la dama que empezaron a reclamarle por su actitud y haberse salida la ñora intentó quitarle su celular a uno de los estudiantes la situación que provocó que se llevara las mentadas de madre de los manifestantes algunas personas que se encontraba en el lugar dijeron a los protestantes que no se deja tocar por la mujer quien después de pelear por unos segundos optó por regresar al camión el que bajaba si quieres ver el video te dejo en la descripción vamos con la siguiente que es una noticia muy triste para la UFC resulta que falleció a la edad de 28 años el peleador Josh Zaman tras estar siete días en coma luego se ha encontrado inmóvil en su departamento el peleador de peso medio fue descubierto en su casa donde se encontraba desmanecido y acompañado por su amigo Troy Kirkinburg el cual también murió la madre de Zaman aseguró que no se encontró heroína en el cuerpo peleador el cual también murió la madre de Zaman el cual en el pasado tuvo problemas con las drogas y uno y uno y el compañero de Josh en Instagram Hilbert Smith lamentó el fallecimiento de este peleador y le dio condolencias a la familia de este en tanto es en MMA donde debutó en el 2007 este peleador ganó 12 peleas por sólo 4 derrotas mientras que pasa en 2013 en migro a la UFC descansa en paz Josh Zaman y vamos con la última que es relacionada con las artes marciales mixtas y nos trasladamos a Rusia resulta que unos niños estaban peleando en el octágono durante una función de MMA y ya se convirtió en noticia pues los que estaban peleando son los hijos del presidente de la república de Chechenia que es un estado que está dentro de Rusia pues el presidente Ramzan Kadirov consintió que sus hijos Akhmat de 11 y Eli Yadav de 18 años participaron en una cartelera convencional de peleadores adultos que tuvieron lugar allá en la ciudad de Grozny la noche del martes y que sus peleas transmitieron en vivo en todo el país afirma que los niños entraron al octágono para sus peleas de exhibición siendo anunciados como se hace con los peleadores adultos Akhmat ganó por knockout y los otros dos niños por decisión todos recibieron cinturones chiquitos y no se hicieron esperar las críticas por parte de la sociedad rusa si quieres ver el video te dejo en la descripción y bueno hasta aquí con las noticias del día de hoy si te gustó por favor dale like o haga favoritos suscríbase a mi canal suscríbase a mi canal secundario sígueme en mi twitter que es arroba david portala y nos vemos en el siguiente video y ahí nos vemos gracias y